¿Han tenido alguna queja de los vecinos sobre el tema de las aguas residuales? Sí, bastante porque prácticamente es bastante afectante, ¿verdad? Como para uno, porque al igual hay bastantes personas que no son de acá de la aldea que pasan y dicen, ah no, es que se viene mal olor y todo. La situación que se da sí es lamentable con respecto a las aguas grises porque ahora todo el mundo está consciente de todas las enfermedades que se están dando por tanta contaminación. Revienta zancudo y el mal olor. El mal olor molesta porque si uno va a comer ese mal olor, ahí está, y uno no come bien, ¿verdad? Por lo menos, ¿verdad? A mí me afecta, lo pueden ver aquí, ¿verdad? Que es la de mi casa, no tengo donde echarla y ¿qué se puede hacer? ¿A cuántos kilómetros está la aldea de la cabecera municipal? A seis kilómetros. ¿Cuántos habitantes tiene la aldea Latuna? Exactamente, no le puedo dar un dato exacto, pero aproximadamente unos 450-500 habitantes. ¿Con qué servicios públicos cuenta la comunidad? Por ejemplo, la escuela, está la primaria y telesecundaria, ¿verdad? Contamos con tres iglesias. ¿Las familias cuentan con el servicio de alcantarillado o servicio de drenajes para evacuar las aguas grises? No, con eso no lo contamos. Sí, la situación del zancudo, ¿verdad? Que ahorita está bastante de moda. Pues está el dengue morrágico, el dengue como comúnmente lo conocemos el tradicional, ¿verdad? Que también afecta bastante la salud de las personas que viven acá. Y si hablamos de estudiantes, recordemos que acá tenemos de otras comunidades que también les afectan. Porque el mal olor molesta. El mal olor, y ahí revienta zancudo. En el mal olor, ahí es donde está. Porque si uno pasa por un camino y hay aguas negras, allí es donde echa ese mal olor. Y ya se va uno con aquella cuestión penetrada. Pues lo afectan a uno y de hecho a un mal olor cuando uno pasa por ahí, bueno, eso le afecta a uno. Ya, hay enfermedades, de eso depende del zancudo, de esas aguas, bueno. Sí es prioridad. El asunto es que como no todas las casas, hay algunas casas que no sale aguas grises a las carreteras, ¿verdad? Entonces, hay bastantes sectores, no sé si ustedes se han dado cuenta que hay sectores donde sí se ve y sale mal olor. Y hay sectores que no. Entonces, en esos sectores es donde nos tenemos que enfocar y hablar con ellos, ¿verdad? E incluso le hemos planteado a la municipalidad por este proyecto. Y la municipalidad lo que nos ha dicho que a lo mejor sí, pero necesitamos un terreno donde depositar este drenaje, ¿verdad? Y ese es el problema que nosotros no contamos con ese terreno. Pues me imagino que como comunidad el darse la organización y de hecho acudir a algunas instancias como la municipalidad, ¿verdad? Para poder llevar a cabo ese proyecto para el que ya puedan haber drenajes, ¿verdad? Pero recordemos de que la municipalidad, de hecho, en estos tiempos pues trabajan y siempre de la mano con las comunidades, donde las comunidades también dan de su parte, en este caso lo que es la mano de obra, ¿verdad? Pues que la comunidad también esté en la disposición de poder trabajar. Hay bastantes modos de que las aguas se consuman, porque se hace un hoyo, se le echa piedra, se le echa arena y tierra. Y donde cae el agua, entonces se consume el agua. No va a afectar al vecino ni a uno ni a ninguno, ¿sí? La solución es hacer un hoyo. ¿Cómo podría ser la solución? Cada uno tenemos que tener cuidado para nuestras aguas que desperdiciamos, ¿verdad? Porque bastantes hay que lavamos, toda la gente lavamos, pero hay una solución de que se va al agua por un caño y sale a una poza. Y allí se consuma la vida. Pues que se hiciera algo, va a drenaje, va a romper, que se hace, ¿verdad? Mmm, ¡Verdad! Gracias.